El tiempo futuro en español Tiempo futuro Verbos terminados en AR Video número 10 Saludar To greet Yo saludaré Tú saludarás Él, ella, usted saludará Nosotros, nosotras saludaremos Vosotros, vosotras saludaréis Ellos, ellas, ustedes saludarán Yo saludaré a todas las personas en la oficina Secar To dry Yo secaré Tú secarás Él, ella, usted secará Nosotros, nosotras secaremos Vosotros, vosotras secaréis Ellos, ellas, ustedes secarán Mi mamá secará toda la ropa en el patio Terminar Terminar To end Yo terminaré Tú terminarás Él, ella, usted terminará Nosotros, nosotras terminaremos Vosotros, vosotras terminaréis Ellos, ellas, ustedes terminarán Mi hija terminarán Mi hija terminará Sus tareas en un par de horas Tirar To throw Yo tiraré Tú tirarás Él, ella, usted tirará Nosotros, nosotras tiraremos Vosotros, vosotras tiraréis Ellos, ellos, ellas, ustedes tirarán Juanita tirará la última bola de boliche Tocar To play an instrument To play an instrument or to touch Yo tocaré Tú tocarás Él, ella, usted tocará Nosotros, nosotras tocaremos Vosotros, vosotras tocaréis Ellos, ellas, ustedes tocarán Enrique tocará la trompeta muy temprano Tomar Tomar To take or to drink Yo tomaré Tú tomarás Él, ella, usted tomará Nosotros, nosotras tomaremos Vosotros, vosotras tomaréis Ellos, ellas, ustedes tomarán Ellos tomarán Ellos tomarán mucha agua todos los días Trabajar To work Yo trabajaré Tú trabajarás Él, ella, usted trabajará Nosotros, nosotras trabajaremos Vosotros, vosotras trabajaréis Ellos, ellas, ustedes trabajarán Ellos, ellas, ustedes trabajarán Ellos, ellas, ustedes trabajarán Mis tías trabajarán todos los fines de semana Tratar To try Yo trataré Tú tratarás Tú tratarás Él, ella, usted tratará Nosotros, nosotras trataremos. Vosotros, vosotras trataréis. Ellos, ellas, ustedes tratarán. Ellos tratarán de esquiar bien porque hace mucho tiempo que no lo hacen. Usar. To wear. Yo usaré. Tú usarás. Él, ella, usted usará. Nosotros, nosotras usaremos. Vosotros, vosotras usaréis. Ellos, ellas, ustedes usarán. Mi hijo nunca usará un disfraz de superhéroe. Vigilar. To watch over. To vigil. Yo vigilaré. Tú vigilarás. Él, ella, usted vigilará. Nosotros, nosotras vigilaremos. Vosotros, vosotras vigilaréis. Ellos, ellas, ustedes vigilarán. Los padres vigilarán a sus hijos cuando estén en Internet. Votar. Yo votaré. Tú votarás. Él, ella, usted votará. Nosotros, nosotras votaremos. Vosotros, vosotras votaréis. Ellos, ellas, ustedes votarán. Ellos votarán. Ellos votarán por el candidato con mejores propuestas. Trasladar. To move or to remove. Yo trasladaré. Tú trasladarás. Él, ella, usted trasladará. Nosotros, nosotras trasladará. Nosotros, nosotras trasladaremos. Vosotros, vosotras trasladaréis. Ellos, ellas, ustedes trasladarán. Ellos se trasladarán a otra ciudad. ¿Cómo se trata? Todos. Vosotros, vosotras trasladáramos. Vosotros, vosotras trasladarán. Desde el siguiente día ualnya. Vosotros, vosotras trasladáis. Vosotros, resilience. Vosotras trasladarán. Vosotros, vosotras trasladarse. Vosotras trasladarán. gratis a este canal comenta comparte este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales regálame un like o me gusta por favor si esta clase fue de tu agrado también recuerda activar la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que yo suba una nueva clase yo espero verte en nuestro próximo vídeo o en nuestra próxima clase mi nombre es raúl joven león mi correo electrónico r joven 6 6 arroba gmail.com me encantaría recibir noticias tuyas comentarios sugerencias o cualquier inquietud que tengas en relación con el aprendizaje del español o de mi canal este es el fin de nuestra clase dedicada al tiempo futuro hoy tuvimos 12 verbos terminados en ar y este nuestro vídeo número 10 bueno muchas gracias por ver este vídeo y yo espero verte en la próxima clase hasta pronto amigos